Con un padre, con su voz, está contento también, y un don de ustedes lo ven, hoy dicen de tal manera, gracias Mariano Rivera por llegar hasta Darien. Contento por eso que nos vino a ayudar en la escuela, a arreglar el comedor. Llegar aquí en un pueblo tan hermoso como lo es Punta Alegre, aquí mi padre, que decía, yo vine aquí varias veces desde que estaba pequeño, pero regresar nuevamente trae muchos recuerdos, y nosotros que podamos hacer un poco de lo que queremos hacer, para mí es algo especial, le doy gracias a Dios a la viceministra, al subcomisionado, al gobernador, a todos los que hicieron posible este evento, un grupo de trabajadores que vinieron conmigo desde los Estados Unidos y también de nuestro pueblo, porque tenemos que dar por gracia, lo que recibimos por gracia. Agradeciendo a Mariano Rivera, a su fundación, a su familia, a sus amigos, por este esfuerzo en venir acá a donar a la comunidad de Punta Alegre útiles escolares, comida seca, mercancía, ropa, en fin, muchos en serie. Mariano, supremamente agradecidos, porque en nombre del gobierno nacional que preside el presidente laurentino Cortizo Cuen, yo les quiero agradecer por sumarse a esa estrategia de gobierno en querer impactar y transformar la vida de 777 mil panameños y panameñas que viven en pobreza multidimensional y se han quedado atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!